En España los cines ya están proyectando el largometraje Luz de Soledad. Se trata de una película que narra la vida y lucha de la monja Santa Soledad Torres Acosta, una religiosa que tuvo que luchar contra todos para seguir su vocación. Y ella, a pesar de la oposición de la que lo rodeaban, incluso la de sus padres, siguió su vocación religiosa y fundó la congregación de las siervas de María Ministras de los Enfermos. La actriz que da vida a Santa Soledad, Laura Contreras, la describe como una mujer delicada, insegura y débil en algunos momentos, pero también como una mujer con una increíble fortaleza y entusiasmo y amor de Dios. Por eso enfrentó guerras, jefes revolucionarios y persecuciones religiosas para conseguir ayudar con su propia congregación a enfermos y pobres. El director de la película, Pablo Moreno, asegura que la historia de Soledad estaba escondida y causó un gran impacto en el ámbito de la salud en España. Eso por causa de un aspecto religioso y por su lucha en seguir su vocación y sus sueños. El director espera que la historia de Soledad alcance el corazón de todos los espectadores.